¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Mario Wonder! ¡Aquí estamos de nuevo! ¡Muchas gracias, gente, por ver la serie conmigo! Como siempre os digo, gracias de corazón, espero que dejéis un pequeño like, ya sabéis que ayuda muchísimo Y vamos a continuar con nuestra aventura, que íbamos a entrar al mundo 5, las minas Fungigi Creo que se pronuncia así, o Fungigi, aquí vienen los Toads, excavadores, mineros, excavando Vale, entramos por aquí, minas Fungigi, me gusta Fungigi ¡Vamos, pequeño Florian! ¡Lo hemos logrado! Estas son las minas Fungigi Se supone que tendría que haber una semilla reina por aquí, pero la verdad es que no recuerdo dónde se supone que está El mapa no ayuda Hablemos con alguno de los poplins del lugar, a ver si alguien sabe orientarnos ¡Vamos al lío, compañero! ¡Venga, gente, entramos en una nueva zona! Ya sabéis, como siempre os digo, que si dejáis un pequeño like ayudáis muchísimo A que el vídeo chusque bien, una suscripción y todas esas cositas Gracias a todos de corazón Y nada, vamos a continuar ¡Oh! Parece que no hay nadie ¡Ah! Pero han dejado una nota, a ver qué dice ¡Bienvenidos a las minas Fungigi! Donde el alegre tintineo de picos y palas marca el ritmo de los días O eso decimos siempre por estos lares Pero algo terrible nos ha forzado a soltar las herramientas y dejar las minas tristes y desatendidas He salido a ponerle solución a todo esto Toda ayuda es bienvenida Si alguien lee esto, por favor, que tome esta semilla maravilla Que acude al puente, firmado el poplin valiente ¡Olea! Y encima rima y todo ¡Ay! Esto suena regular Recojamos la semilla maravilla y derechitos para ese puente ¡Me han dejado la casa para mí solo! ¡Ja, ja, ja! Y la plantuja tan contenta ¡Venga! ¡Oh! Las de este lugar son verdecitas ¡Bien! ¡Pues vamos al lío! A ver qué es ese enemigo que ha salido Que los todas han tenido que ir a por él Ahí está el pequeño ¡Hola, pequeño bicho! ¡Oh! ¿Qué voy a hacer? ¡Ah! ¡Tenéis mi semilla maravilla! ¿Habéis visto la nota en mi casa y habéis venido a ayudarme? ¿A que sí? Resulta que mis compañeros se fueron de excavación y no han vuelto Su plan era adentrarse en las minas más hondo de lo habitual y buscar allí una semilla reina para ti Alteza Estoy preocupado porque es peligroso adentrarse tanto Temo que si tardo en encontrarlos les pueda suceder algo ¿Cómo? ¿Han arriesgado sus vidas para ayudarme a salvar el reino, Flor? Pues no pienso quedarme de patas cruzadas Vamos ahora mismo a asegurarnos de que estén a salvo Muy bien, príncipe Muchas gracias, Alteza Lo primero es arreglar este puente Pero para eso necesito una moneda, Flor ¿Lleváis encima? Aquí tengo ¡Fantástico! Esto es justo lo que necesitaba para dejar el puente a punto ¡Gracias! ¡Allá voy! Y me ha salido la florecita en la cabeza Se tira como un loco ¡Ale! ¡El puente ha quedado perfecto! ¡Ah! Casi me olvido Tengo algo muy importante Se trata de una importante herramienta llamada insignia sensor Seguro que te resulta útil ¿Eh? Insignia sensor ¿Insignia sensor has dicho? Imagino que sirve para buscar cosas, ¿verdad? Seguro que nos ayuda a detectar si andamos cerca de una flor maravilla o algo por el estilo ¿Qué opinas? ¿La probamos? Venga ¿Por qué no? Pero bueno Las flores maravillas se suelen ver fácil, ¿no? ¿Todo listo? ¡Pues vamos! No sé Mira cómo corre el bicho Metiéndose ahí por el veneno ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Vale! ¡Eco! ¡Mirad! ¡Ay! Por ahí han ido Mis amigos bajaron por ese agujero Deben de haberse adentrado hasta la zona más profunda Pasadas las tres excavaciones de ruinas Parece que algo bloquea el paso Vale Me temo que es muy fácil perderse ahí dentro Será mejor que os siga Por si necesitáis ayuda para encontrar el camino Vale, pues nada, gente ¡Eh! Aquí hay mapas ocultos, ¿eh? Yo creo ¡Ay! Por aquí también ¡Mira! El tenebroso toque El vacío ¡Eh! ¡Hallarás tesoros! Aquí hay una tiendecita A ver qué tiene el tío para comprar A ver, esto para mí, por supuesto Bien, y ya no más A ver, no tenía nada más Poing, poing ¿Y aquí hay algo? No Vamos a entrar al primer mapita que nos ponen aquí Que se llama Bosque de hongos extensibles ¿Eh? ¡Ay! Miedo me da ¿Y por qué me dan un detector de plantas maravillas? ¡Uy, qué bonito! Estéticamente Me recuerda al mapa de... De las setas Del Mario 64, tío Donde había un monito que te quitaba siempre la gorra Madre mía, como odiaba ese mapa Bueno, no lo odiaba, pero... ¡Ay! Pero me costó... Me costaba siempre la vida El mono maldito Lo de veces que le tuve que robar la gorra Poing, 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 poing Ah, vale Ahí me hubieran dado una vidita, ¿no? Si hubiera saltado sobre todos Si hubiera saltado sobre todos Me daban una vidita Poing, 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 poing Cuidado ¡Eh! No llego Voy a usar la cosita esta Cuidado Vale, ahora sí que sí Muy bien Poing ¡Eh! Una plantuja que tira fuego Si salgo por aquí ¡Toma! Me la cargo desde abajo ¡Eh! El detector El detector El detector, el detector Está por aquí Está por aquí Está por aquí la semillita reina, ¿eh? Estaba evitando Creo No lo sé Vale Vale Salimos de ahí Y no sé Esto de que me den un detector No me gusta mucho Porque eso quiere decir Que están muy escondidas las semillitas ¡Ah, no! ¡Mira! Pero se ve facilísimo ¡Mírala! Yo creo que el detector Este ¡Ah, no! ¡Mira una moneda! A ver, un momento A ver, Mario Compañero ¿Puedo meterme por aquí? No sé Poing Vale Cuidado Poing Vale Por ahí Vale Cuidado Cuidado ¡Wow! Creo que No sé si antes ¡Oh, la plantuja! No sé si antes Se ha activado el detector, ¿eh, gente? No tengo ni idea Lo que me genera Es más incomodidad Que comodidad, la verdad A ver Esto por aquí Esto por aquí Este bichito también por aquí Ahora Esa cosa ¡Ay! Me mato Cuidado Cuidado Eso por aquí Ahora subimos Nos permite entrar aquí Esto pillamos por aquí Eso va para allá ¡Ay! ¿Qué hace? ¡Wow! Subir No, pero tenía que haber subido ¡Ay! ¡Ay! Hay que subir ahí Hay que subir ahí Hay que subir ahí Alerta Alerta Hay que subir ¡Ajá! Espera ¡Uh! Esto es una caca, gente ¡Ah! El detector ese me pone de los nervios Yo voy a ir como siempre Y ya está Es que el detector implica que está muy escondida Y no, no Me lío Me lío Voy a ir como toda la vida de Dios Y yo lo exploro todo Sin necesidad de absolutamente nada ¡Boing! ¡Boing! ¡Ay! Me mató ¡Boing! 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 A ver, a ver, a ver Por aquí he encontrado una cosa rara Por ahí he encontrado cositas raras, gente A ver Y ahora por aquí abajo Y ahora Esta va despacito Yo me tengo que poner aquí Y hace... ¡Wow! ¡Vale! Bien Eso era lo que me había perdido Perfecto ¡Muera! ¡Bien! Maravilloso Y vamos para adelante Llegamos al punto de control ¡Ole! Y nos dan otra cosita de estas ¡Mira! ¿Veis? ¿Pero para qué? ¿Para qué necesito yo un detector? ¡Para detectar esto! ¡Bum! ¡Oh! Ahora las de aquí Son verdecitas La plantuja maravilla ¿Eh? ¡Oh, Dios! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Canción de Halloween! ¡Canción del terror! ¡Calabazas macabras! ¡Dios mío! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Madre mía! La discoteca del terror La llamaban ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Se pilló la última! ¡Qué buena! ¡Miren las plantujas! ¡Como bailan! ¡Ja, ja! ¡Cómo mola! ¡Eh! ¡Cuidado que me aplastan! ¡Wow! 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 ¡La discoteca! ¡De las plantujas! ¡De las calabazas! ¡Wow! 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 ¡Ay! ¡Que me mato! ¡Ay! ¡Que me mato! ¡Madre mía! ¡Están todos locos! ¡Todos locos! ¡Mira! ¡Ahí están! ¡Hasta la... ¡La semilla está bailando! ¡Wonderful! ¡Vamos! ¡Qué maravilla, tío! ¡La discoteca de los hongos! ¡Espectacular! ¡Guapa! ¡Quimado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Espera, Mario! ¡Un momentito! ¡Ay! ¡Pero no rebotes! ¡Un poquito así! ¡Un poquito así! ¡Un poquito así! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Maravilloso! ¡Ya tenemos nuestro primer mapita! ¡El mundo de los hongos misteriosos! ¡Vamos! ¡Los semillitas nuevas! ¡Los semillitas nuevas! ¡Perfectísimo! ¡Bien, gente! ¡Maravilloso! ¡Con discoteca y todo incluida, eh! ¡Espetacular! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Siguiente! ¡Vamos! Dificultad 3 estrellas Ciénaga tóxica De las colguianas ¿Eh? ¡Ay! Ciénagas tóxicas Ya esa palabra ya no me gusta demasiado, eh ¿Qué narices es esto? ¿Aquí me tengo que enganchar? ¡Toma, bicha! Vale, parece que me tiran porquería, eh ¡Ay! Me dio Si es que soy el lerdo ¡Hola, plantuja! ¿Qué haces ahí boca abajo? ¡Wow! ¡Ah, vale! Es una liana, ¿no? Puedo hacer un pequeño Tartán ¡Wow! ¡Vale! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Oh, mira! Y llegamos a secretos ¡Qué guay! Oye, pues es complicado, eh ¡Wow! ¡Opa! ¡Maravilloso! ¡Qué guay! Haciendo el tartán Cuidado Por aquí no puedo entrar Por ahí no me he dejado nada ¡Opa! Por aquí parece que tampoco hay nada ¡Oin! Y aquí los bichitos estos Cuidadito con ellos también Venga, venga ¡Oop! ¡Lianita! ¡Bien! ¡Oh, mirad el suelo, tío! ¡Está totalmente Envenenado ¡Emponzoñado! ¡Qué bonito es, eh! La zona de abajo Donde me muero ¡Preciosa, tío! ¡Oin! ¡Oin! Mucho cuidadito con esto Hay una liana Que se mueve ¡Opa! ¡Bien! Me muevo por aquí Me muevo por aquí Mira Mario El pequeñajo Y... ¡Pim! Caracolito A tu casa Cuidado ¡Oh! Voy por aquí arriba ¿Qué pasa? Toma ¡Ay! ¿Vale? ¿Vale? ¡Wow! Madre mía Me siento tardán ¡Toma! Bien Cuidado ¡Wow! ¡No! ¡No! Sabía Sabía que me iba a morir Y quería haberme Enganchado arriba en el techo Porque había una cosa brillanda A ver un momento Voy a pillar esto Yo creo que es más seguro Ir por el techo, gente Que cualquier otra cosa en la vida ¡Aaaaaaah! ¡Poma! ¡Opa! Y ahora Volvemos a hacer así Espérate Bajamos aquí Pillamos la moneditis Y aquí A ver si somos capaces De volver al techo No No puedo Si hay una esquina Pero así ¡Sí! ¡Bien! ¡Piri pi 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 pi! ¡Oh! ¡No! ¡El caracol! ¡No! Caracolillo Toca narices Espérate Volvemos Sin problema Y nos enganchamos ahí Y ahora ¡Pim! ¡Poma! ¡Moneditas! Cuidado con lo que viene Me dice la plantuja ¡Uy! ¡Uy! Son plataformas muy grandes Vamos a hacer la de Tarzan ¡Cuidado! ¡Que me muero! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Este es maravilloso! Cario Tarzan ¿Dónde se ha visto esto? ¡Ay! Mucho cuidado ¿Me arriesgo a pillar esos bloques? Creo que sí Porque puede alguno contener Una plantuja maravilla ¡Opa! Cuidado Por aquí me cuelo yo ¡Bien! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Tarzan! ¡Ay! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡El suelo era muerte! Creía que si me caía No pasaba nada ¡Uh! Lo he hecho espectacular entonces ¿Eh? ¡Madre mía! ¡Ja, maravilla! ¡Me la he saltado! ¡Ay! Por eso te dan los detectores ¿No, gente? ¡Neta sea! A lo mejor era matando a alguien O alguna cosa rara ¡Mah! ¡Qué pena, tío! Vale Pues ahora mismo Entro otra vez Y lo vemos Porque en el mapa de las lianas Tiene que ser divertido, tío ¡Ay, Dios! Vale Ahora me pongo el detector A ver si funciona Mira, ya ha aparecido un mini desafío ¿Vale? Vamos a ver con el detector No, es esto Sensor A ver si es tan útil como dice ¡Venga! Mira, 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 mira Aquí, aquí, aquí Sensor 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 A ver por el tejado ¡Ah! ¿Eso es? No Vale, pero es un sensor De moneditas ¿Es un sensor de moneditas? Vale Reacciona con las monedas O con las flores maravillas Vale Entonces para encontrar las moneditas perdidas Sí que está Interesante Vale, vale, vale Hay un logro Hay un logro Hay un logro De matarlos a todos Y entonces La florecita maravilla Comienza el concurso ¿Eh? ¿Qué tipo de monedas aceptan las tiendas Poplins? Moneda flor Moneda champiñón Moneda de Poplins Moneda flor ¡Bien! Correcto Pero ¿Qué es esto? Ahora de repente un concurso de la tele ¿Qué acción Sarpulsa pulsando X? Eh, eh, eh Saludar Saludar, saludar Saludar Vale Ay, Dios mío Ay, Dios mío Estoy nervioso Estoy nervioso, gente Estoy en un concurso de la tele En forma de elefante ¿Qué se puede hacer? Malabarismos Bostezar Echar agua Echar agua Echar agua ¡Bien! Correcto Maravilloso Más preguntas Más preguntas Oh, no ¿Ya no has? ¡Vamos! Esto es maravilloso, gente Ahora te ponen de repente un concurso de la tele Ay, Dios mío Ay, no Me ha dado sin querer Qué bueno, tío Había que destruir a todas las bichitas Vale Perfecto Y ahora simplemente llegamos Y lo tenemos ¡Bien! Conseguimos la florecita maravilla, gente ¡Maravilloso! ¡Bien! Vale Nos ha aparecido aquí Esta cosita ¡Partitura! ¡Cómo me encantan las canciones! Ahora sí que me voy a quitar esto Me voy a poner el giro Este me parece absolutamente espectacular Ah, vale Tengo que cargármelas Vale Estaba escuchando la música simplemente ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos, pequeño Mario! ¡Toma! ¡Semillita maravilla! ¡Al bolsillo! ¡Otra más, gente! Esto nos lo vamos a pasar rápido Ya veréis ¡Toma! ¿Y dónde vamos? ¡Siete! Perfecto A ver qué mapa nos espera ahora Aquí había un mapa escondido Entre la bruma El tenebroso toque El vacío A ver Más champiñones Más mundos podridos Más venenos Más oscuridad No me gustan las minas ¿Cómo eran las minas? ¡Ay, ay, ay! ¿El vacío se está extendiendo? ¿Me va a comer? No lo sé Me da miedo ¡Ah, bien! ¡Toma! Cuidado ¡Cuidado! No sé si me puede tocar eso Oye, oye, oye Ah, vale Creo que si me da eso Me muero Me voy al vacío interdimensional Mira, se ve como el espacio detrás ¡Qué guay! Eh, ¿qué he hecho? Que son cosas invisibles ¿Hola? Ah, vale Han ido apareciendo todos los bloquecitos Y ha aparecido aquí uno ¡Una vida! Mucho cuidado con el vacío ¡Oh, sí, sí que me mata, eh! Sí que me mata ¡Cuidado! ¡No! Me da otra vez Espérate Madre mía ¡Qué miedo! No me gusta el vacío Cuidado ¿Más cosas invisibles? ¡Ay! Vacío Apártate, por favor ¡No! ¡Me ha dado otra vez! ¡Tú veo vacío! Cuidado Mucho cuidado Seguimos avanzando Aquí aparecen más cosas El vacío El vacío me intenta destruir Espérate Que piño esto por aquí Toma Toma Y por aquí Me cuelo para abajo No puedo ¡Cuidado con el vacío! ¡Uy! Casi me come ¡Qué miedo! ¡Ay! 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 Toma Esto para mí Cuidado 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 Mucho cuidado ¡Ay! Vale Aquí se supone Que hay que venir Con un taladro ¿No? ¡Ay! ¡Oh no! No hace falta Hay una plantuja Ahí gritando La pobrecita Diciendo ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Hola plantujita mía! Yo vengo a ayudarte ¿Qué dices? Pobre plantuja ¡Vale! Otra monedita ¡Ay! Se me escaparon ¿Otra vez me abandonan? Te aguantas A ver Cuidado Cuidado Vamos 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 ¡Wow! Vidita Venga Venga Seguimos pillando aquí cositas Y otra que cayó Cuidado 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 Mucho cuidado Madre mía No quiero ni saber Lo que va a pasar Cuando pille la planta La plantuja maravilla De este lugar ¡Oh! Ahí está Se va a volver Todo un espacio infinito ¡Ah no! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Un marido psicópatas de esos! ¡Toma! Cuidado Cuidado Toma ¿Qué tengo que hacer? Vale Hay plantujitas de estas Tengo que irlas pillando Tomas ¡Bien! Me están escapando El Mario viene por mí Como un loco Vale Llegamos aquí a esto ¡Corre! ¡Que viene por mí! Vale Con los paws esos gigantes Lo detengo Cuidado con el Mario loco ¿Dónde hay más? Aquí hay más Cuidado Vale Aquí hay otra ¡Ay! ¡Opa tropa fantasmas! A esas no las mato De ninguna manera Y aquí está la última ¡Pin! Perfecto Hemos escapado del Mario Fantasma ¡Sevillito Maravillito Vale No me gusta nada El mundo del vacío Y de la oscuridad ¡Me piro de aquí! Vale Vale Gente Maravilloso Y ahora La meta Pero no llego No hay manera de llegar ¡Opa! Bien Que da igual No llegar hasta arriba De la bandera Yo lo que me llevo Es la victoria ¡Ja, ja, ja! Y otra semillita ¡Bien! Creo que la primera zona La tenemos completada Al máximo ¿Eh, gente? Vámonos Grande Mario ¡Uf! ¡Qué miedo Da el vacío Interdimensional ¡Vamos! Ya llevamos nueve ¡Oh! Nos ofrece Ahí otro mini desafío ¡Qué guay! ¿Y esto, mami? Casa rotatoria ¿Eh? Pasatiempo Me encantan los pasatiempos ¿Eh? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! La pobre plantuja ¡Se va a marear! Cuidado ¿Y ahora qué hago? Me voy a morir ¡Ay, no! Esto sigue rodando Y sigue rodando Cuidado Seguimos subiendo Cuidado Por aquí Cuidado Como mola El mundo Va rotando Y va quedando Y nos dan Otra semillita Vale Estos pasatiempos Son siempre gratis ¡Toma! ¡Pa' ¡Pa' Pero es que me encantan Tío Que de vez en cuando Hay mapas ahí Difícilitos Te tiras 10 minutitos 7 minutitos Y de vez en cuando Estas cosas que duran 40 segundos Me encantan Es placer cerebral Automático Vale Creo que tenemos Todos los mapitas De la zona De los sangos Mortíferos Venenosos Aunque aquí hay algo ¡Ah! Luces en la casa Encantada ¡No! ¡Fantasmitas! La primera vez que vamos a ver fantasmas Han hecho un mapa también De la casa encantada Tío Estos son mitiquísimos ¿Eh? Todos los Marios Mapas de fantasmas Están súper chulos Me encantan Cuidado ¡Ay! Cuidado con los fantasmitas Y a lo mejor Sí que viene bien El mapa de la invisibilidad El mapa no El insignia invisible ¡Poing! Las luces Se entienden Los fantasmas se mueren Cuidado La puerta Hay que atravesarla Para entrar a la gran mansión ¡Ay! Fantasmita No seas malo No seas malo No me siga, bicho Toma Toma Venga, luces Mira, mira cómo se acercan Acercaos a la luz Y se mueren Perfecto Cuidado Cuidado ¡No! Por ahí no llego Seguimos Entendiendo las luces Uy, tres puertas Otro puerto ¡Ah! Una puerta Trampa Malditos Los mapas de los fantasmas Siempre igual, tío Me acabo de acordar Del piano Del Del Ay, del piano Del Super Mario 64 Vaya sustos me da Es un monstruo Que aquí hay una puerta Vamos a ver Esa no hay nada ¡Ay! ¡Que me mata! ¡Ay! ¡Me cago en puerta! ¡Maldita! Encima no se muere, eh Espérate No se muere No hay manera Y encima las puertas No sirven de nada Son puertas fantasmas Todas Allí sí que va a salir Una puerta ¡Ah! ¡No! ¡Odio las puertas! Encima saltan ¡Mira, mira, mira! ¡Que suelta lo he dicho! ¡Venga, hombre! ¡Para tu casa! No se puede morir, eh ¡Ay! ¡Qué miedo! ¿Vale? Oye, pero allí ¿Cómo no dices Me voy allí A la parte de atrás? ¡Eh! ¿Cómo me voy allí? ¡Que hay una cosa allí! ¡Eh! ¿Miza cayéndome por aquí? ¡Ay! ¡No, no, no! Esa puerta era falsa, ¿verdad? ¿Cómo no dices Me voy allí, tío? Debe haber una puerta Oculta en alguna parte Encendiendo las luces, quizá Le doy a la luz Y vuelvo para atrás ¡Ah! Quiero ver algún secreto O algo raro Voy a hacer una locura, gente Estamos en un mundo de fantasmas Pero no hay una oportunidad ¡Me he muerto! Se esperaba, ¿no? Sí, se esperaba Yo creo que sí No sé cómo ir allí A ver si ahora puedo No lo sé No tengo ni idea ¡Uy! Cuidado Cuidado Con los mundos de fantasmas ¡No! ¡Se me va el champiñón! ¡Champiñón! Vuelve aquí, amigo Cuidado Mucho cuidado Vamos a las lucesitas Esto sube para arriba Cuidado Seguimos dando las lucesitas Los fantasmas siguen por aquí Tocando las naricillas Lo siento Plantuja Mira Está mareada la pobre Venga Seguid avanzando Fantasmicos Vamos Por aquí ¡Uy! ¡Ah! Bien Y la otra No sé cómo pillarla La que estaba allí atrás No tengo ni idea Seguramente me he perdido algo ¿Y cómo será aquí? ¿Cómo será aquí La plantita maravilla, tío? Aquí hay una puerta Quizás se podía continuar Por ahí delante ¿Qué? ¿Cómo entro por esa puerta? Aquí pasa algo ¡Eh! No me deja entrar ¿Para qué? ¡Eh! Ya he llegado He llegado a la meta Vale Necesito los sensores, gente Necesito el sensor, eh Pero es que el salto es tan útil Voy a intentarlo otra vez Necesito ver La florecita maravilla Del mundo de los fantasmas ¡Tío! ¡Me gusta! Vale Perfecto Sí, sí, sí Que están escondidas Para algo me han dado el sensor Antes de empezar Sí, sí Tiene sentido Tiene sentidito ¡Ah! Amigo ¡Ah! Vale Es que Las puertas Locas Psicópatas También Las puedo atravesar Vale Esa es otra Eso ya Es otra cosa Hombre Cosas de la vida Que pasan Cuidado ¿Y por dónde narices voy? Por aquí Por aquí Cuidado Vale Bien Tenemos Primero Segunda monedita Y Venga Puerta del demonio Me voy Cuidado Que revive Y aquí había otra Aquí había otra puerta del demonio Aquí delante Me acuerdo ¿Dónde estabas? Bicha del demonio Bicha maldita Sé que estabas por aquí Y mira 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 Aquí hay otro camino Invisible Hay otro caminito invisible Que me lleva Una lámpara Me da miedo esto Me da miedito esto Una lámpara Y una puerta rara ¿Puedo cargarme la lámpara? Aquí Aquí hay cosa gorda Aquí hay cosa gorda Tengo miedo Tengo miedo Cae 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 Una plantuja maravilla del mundo de los fantasmas ¿Y ahora qué? ¿Qué pasó? ¡El fantasma gigante! Opereta Nocturna De Buu ¡Tengo miedo! ¡Ay, Dios mío! ¡Muere, muere! Cuidado Las nubes No, las nubes No, las luces Entienden Y se apagan Mira el fantasma Como canta, tío Solo cantan Si estoy de espaldas ¡Esto es maravilloso! La puerta del terror Son señoras Cantando Canciones del terror ¡Ay, me va a matar! ¡Epetacular! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Tres, cinco, cuatro ¡Tres, dos, uno! ¡Y me la llevo! ¡Epetacular, tío! ¡Qué maravilla! ¿Rantuja? ¿Daba miedito? Un poco, la verdad Una canción del terror En la mansión Con el Rey Buu Y por aquí, claro Ahí estaba la otra puerta Por ahí venía ¡Vamos! ¡Maravilloso! El mapita de los fantasmas, tío ¡Ole! ¡Bien! Y nos llevamos La otra semillita ¡Maravilla! ¡Bien! ¡Qué buenos somos, gente! ¡Somos los mejores! ¡Qué mapas tan divertidos, tío! Es que cada uno Es único Incluso Aunque te pongan Simplemente una canción Y avanzar Es maravilloso Con la cancioncita de terror Y de los fantasmas Voy, voy, voy Y las puertas psicópatas Gritando ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Es perfecto! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bueno! ¿Y ahora este mapita qué? ¡Oh, excavación inicial! Ruinas ¡Blu, blu, blu! ¡Uuuh! ¡Flubber y ácido Y cosas raras Creo que vamos a encontrar En estas ruinas Y un bicho verde viscoso ¡Ay! ¡Uy! Pues ese bicho no me ha matado Porque Dios no quería Le he dado sin querer acelerar ¡Ah! ¡Ay! Estábamos atravesando Como gelatina ¡Laber! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Wow! ¡Viscosidad! ¡No! ¡Boim, boim, boim, boim! Espérate Que me he dejado esto ¡Eh! ¡Oh! Vale, de un culetazo Vuelvo Vale Cuidado No es como nadar, ¿eh? Es distinto a nadar Es extraño Vale, pero puedo atacar desde dentro ¡Ay! ¡Qué asco! Oh, lo plantuja Esto me da un poco de asco No sé si se come Pero a mí me da asquito ¡Cuidado! Vale ¡Ay! Es difícil de controlar Al pequeño Mario Enganchado Entre ¡Uuuh! Líquido viscoso ¡Uuuh! 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 ¡Qué asco! ¡Sí, claro! Plantuja Pues a mí me da un poquito de asco ¿Qué quieres que te diga? ¡No! Ya me dio, tío ¡Poing! ¡Poing! ¡Cuidado! ¿Y estas cosas? ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Lo eliminan! ¡Curioso! Seguimos, 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 seguimos Seguimos, seguimos, seguimos ¡Cuidado! ¡Me aplasto! ¡Uy! ¡Madre mía! Cuidado ¿Vale? Cuidado, cuidado ¡Sensor! ¡Sensor activado! ¡Sensor activado! ¡Ataque aquí, bicho! ¡Vamos! Cuidado Y ahora me voy por aquí, pringado Vale, pero se vuelve a restablecer En la gelatina viscosa ¡Uuuh! ¡Poing, poing, poing! Y... ¡Poing, poing, poing, poing! ¡Uuuh! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Esto me daba muchas moneditas y cosas así ¡Ay! Se ha cargado mi plantuja de fuego Voy por arriba ¡Poing! Me cuelo por ahí El sensor me dice que hay algo ¿Una monedita? ¡Ah! Tengo que matarlos ¡Poing, poing, poing, poing! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Dice la plantuja Está como una chiva ¡Bien! ¡Qué guay! También, ¿eh? Fíjate la variedad de mundos que tiene Como el desierto me encantó Hubo mapas súper divertidos Pero también las zonas aquí venenosas Viscosas Con champiñones Con fantasmas Un mundo un poco más oscuro ¡Cuidado que me engancha! También me está gustando muchísimo Es que el juego, no sé Es como un soplo de aire fresco, tío Espectacular, ¿eh? Cuidado Aquí hay un sensor Aquí alguien dice algo Aquí hay algo Aquí hay algo escondido ¡Oh! ¡Me aplastó! ¡Oh! ¡Plantuja maravilla! Estaba ahí escondida la tunanta Vamos, vamos Me la llevo, me la llevo Y ahora todo el mundo Se volverá gelatina, ¿o qué? No lo sé ¡Ay! ¡No! ¡Mario se vuelve gelatina! ¡Qué asca! ¡Qué maravilla! ¡Wow! ¡Wow! Me ha pegado a la pared Como un loco ¿Qué ha dicho, Plantuja? ¿Tú también te has vuelto gelatina? Sí, un poco ¡Ay! Estás para comer, te dice ¡Mira! Me muevo como un fluido Por dentro de la gelatina ¡Ay! ¡Pero no puedo soltarme! Pues voy por arriba ¡Cuidado! ¡Cuidado! Venga, voy por aquí ¡Pim, pim, 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 pim! A ver, mucho cuidado con el bicho ese ¡Bicho, ataca! ¡Ay! ¡Cama planta! ¡Pero soy gelatina! ¡No puedes aplastarme, pringao! ¡Voy para arriba! ¡Voy por aquí! ¡Voy por aquí! ¡Esto me lo llevo! ¡Venga! ¡Esto es maravilloso! Y ahora me cuelo por aquí ¡Ole, ole, ole, ole! ¿Y por aquí me caigo? No sé si por ahí me caigo ¡Opa! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Boing! 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 ¡Cuidado! ¿Me mato? No, no me mato ¿No puedo dar un culetazo? ¡Sí! ¡Puedo dar un culetazo! ¡Opa! ¡Ay no! ¡Me ha matado! ¡Me ha hecho más pequeñito! Vale, creo que era por ahí adelante ¿Eh? Creo No lo sé Me estoy yendo demasiado para atrás ya Vale Cuidado Cuidado Que no me quiere morir tampoco Vamos a ir para adelante ¡Se queda pegado a todo! ¡Oh! ¡Monediti! ¡Ay no! Me ha enganchado contra la pared la cosa esa ¡Uy! Pues es súper divertido también la gelatina pocha ¡Perfecto! ¡Es maravilloso! Ahora digo yo que será por aquí abajo ¿No? Por debajo del suelo Pegao y ahí tenemos Nuestra semillita maravilla ¡Bien! Perfecto, Mario ya no es una gelatina Esto es maravilloso también Las transformaciones de Mario Son una cosa de locos ¡Qué bueno, tío! ¿Por aquí hay algo? Bien ¿Y esto por aquí? ¿Y esto por aquí? ¿Y esto por aquí? ¡Qué asco da el líquido! Pero otro mapita maravilloso, gente ¡Y otra semillita pa'l bolsillo! ¡Vamos! Excapación inicial Ruinas Blu Blu ¡Bien! Y ahora entramos a la segunda zona, creo De las... ¿De las ruinas estas? No, de las ruinas no, de las minas ¡Eco! ¡Aquí estás! ¡Increíble! Habéis encontrado la salida en vuestra primera incursión Yo casi siempre me pierdo ¡Bien! Ya sabéis por dónde avanzar ¡Nos vemos en las siguientes ruinas! ¡Ah! Por cierto En una de las excavaciones encontré un champiñón de vida extra ¡Queda olo! ¡Toma! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, compañero! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Lanzaparras! ¡Oh! ¡Una nueva mecánica para Mario! ¡Para usar lianas! ¡Qué chulo! Creo Lanza una liana Pulsa R Para lanzar una parre Que se engancha a las paredes Bueno, bueno, bueno Mario Spiderman ¿En serio hemos pasado Del juego de Spiderman Al juego de Mario? Pero Mario resulta que es Spiderman ¡Esto es maravilloso! ¡Wow! ¡Lanzaparras! ¡Ole! Lo que pasa es que en vez de tira araña son ¡Parrasas! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Me encanta la mecánica, tío! ¡Yup! 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 ¡Wale! ¿Qué dice esta plantuja? A ver, ¿qué me cuentas? ¡Sin parar! ¡Sin parar! ¡Wow! ¡Wow! Encima llega un buen cacho, ¿eh? ¡Yopa! ¡Vamos! Y ahora aquí te hago así ¡Wop! Estoy acostumbradísimo al Spiderman ¡Por Dios! ¡Soy un pro de la vida! ¡Oh! Y también se engancha el ácido ¡Zulfúrico este! ¡Wop! A ver ¡Gilatina! ¡Gilatina! Parece que a la plantuja le encanta la gelatina ¡Yup! ¡Wow! ¡Wopa! ¡Buenísima! Y ahora por aquí ¡Wop! ¡Yup! ¡Yup! Cuidado ¡Wow! ¡Cómo se engancha el bicho! ¡Es maravilloso, gente! ¡Wa! Y ahora por aquí ¡Ole! Y ahora por aquí ¡Wa! Y ahora por aquí ¡Wa! Y ahora por aquí ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Por aquí que voy! ¡Ay no! Dura un poquito, ¿eh? No se queda eternamente enganchado O a lo mejor con el movimiento se quita No lo sé ¡Wop! ¡Vamos! ¡Dio! ¡No! ¡Soy Mario Spiderman! ¡Wa! ¡Uy! ¡Y también se engancha ¡Y también se engancha la cima de la bandera! ¡Espectacular! ¡Nueva mecánica de Mario Spiderman, tío! ¡Increíble! ¡La voy a llevar para siempre! ¡El lanzaparras! ¡Increíble! ¡Qué bueno, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta, eh! ¡Qué guay! Que hayan añadido también un montonazo de mecaniquitas ¡Bien hecho! Y ahora además nos regalan una insignia ¿Quieres probarlo? ¡Por supuestísimo que sí! ¡Por Dios! ¡De las mejores! ¡Ja, ja, ja! Vale, por ahí no hay más camino Y por aquí Encontramos otro mapita Ruinas Basculantes Uy, aquí parece que van a caer cosas Pero Llevo mi lanzaparras ¡Nada me detendrá! A ver, mucho cuidado ¡Uy! 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 ¡Dios mío! Esto parece un mapa del Mario Kart ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Nos metemos por la puertita! ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡Toma! ¡Uy! ¿Puedo engancharme a los bichos? ¡No! ¡No puedo! ¡Ay! ¡Ya me dio! ¡Por tonto! ¡Ay! ¡Que cae muy rápido! Cuidado Mucho cuidado, gente Voy a asegurarme de sobrevivir un poquito más Con la florecilla Cuidadito ¿Habrá algo por ahí? ¡Sí! ¡Lanzaparras! ¡Sálvame! ¡Uah! ¡Vamos! Mario Spiderman Conseguirá la victoria ¡Ja, ja! A ver Cuidado ¡Oh! ¡Oh! Cuidado Mucho cuidado Cuidadito Vale Bien De momento Lo estamos llevando bien, gente ¡Uopa! La plantuja se está mareando ¿Eh? ¿Aquí me he dejado algo? No sé Parece una sala como demasiado vacía ¿No? ¡Qué raro! A lo mejor me he dejado ahí la semilla maravilla ¿Eh? ¡Eh! Por ahí abajo hay una cueva No sé si habrá algo, tío Vamos a echar un vistazo ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Bien! Las tenemos todas Ahora ¡Wop! ¡Ah! ¡Quítale el trajecito a toda la momiesta! ¡Ahora esto también! ¡Me mareo! ¡Me mareo! ¡Me mareo! ¡Ay, Dios mío! Oye, me estoy mareando de verdad Esto está yendo como demasiado rápido Tres Dos Uno ¡No! No lo he pillado Bueno, da igual Creo que me daba simplemente Unas cuantas cosas Oye, que me estoy mareando de verdad ¡Ay! Toma Siempre te dan moneditas y esas cosas Las pompas, ¿eh? A no ser que esta vez Nos diera la plantuja maravilla ¡Oh! ¡Spiderman! ¡Ahí está! ¿Qué es eso? ¿Qué ha salido? ¿Qué ha salido ahí? Vale, pues yo continúo para adelante ¡Ay! ¡No! He caído en una pompa Y me he matado ¡Tío! ¡Ay! ¡Qué pena! Malditas pompas De verdad Vale Volvemos a entrar Por aquí Mapa bastante extraño Y confuso A ver ¿Qué hace esto por aquí? Ahí parece Que aparece algo O que se detiene O que le da poder Al cacharro ese Para que empiece a girar Vale Cuidado Cuidado ¡Oin! Mucho cuidadito Y esto se vuelve a activar de nuevo Y ahora Continuamos 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 ¿Por dónde continuamos? Aquí hay una puertecita Que tenemos que atravesar ¿Y cómo tenemos que atravesarla? Moviendo esta cosa ¡No! Aquí Ahí venía un bicho Tío Esto creo que lo hemos liado Aquí ¿Qué será? Bueno Pues seguramente Esté ahí La semillita maravilla Tío Vale Vale Aquí viene esto Aquí viene esto Cuidado Entramos por la puerta Me he colado Me he colado Me he colado Bien Bien Perfecto Gente Y aquí está Como sabía yo Dónde ¡Eh! Que se va ¡Eh! Que se va para abajo ¡Corre Mario! ¡Corre! Que la perdemos ¡No! 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 ¡Uy! Se ha llenado todo De ácido Pero de ácido ¡Uy! ¡Y cosa resbalosa! ¡Uy! 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 ¡Que me caigo de culo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Esto es maravilloso Vamos Mario Pero para el otro lado Mario ¡Así! ¡Uy! 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 ¡Venga para allá! Cuidado que me mato ¡Uy! 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 ¡Y ahora está enierto! ¡Uy! ¡Ah! 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 ¡Esto es un mareo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Venga hombre! ¡Ahora ya se que lo pillo! ¡Wa! ¡Wa! ¡Semilla! ¡Maravilla! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado que me mato! ¡Cuidado que me muero! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Y ahora! ¡Salto mortal! ¡Ya! ¡Bien! ¡Uf! ¡Duro eh! ¡Ja, ja! ¡Estaba escondida! ¡Esa sí que estaba escondida la semillita maravilla! ¡Vamos! ¡Ruinas basculantes! ¡Completaditas! ¡Vamos gente! ¡Bien! ¡Madre! ¡Qué mapa llevamos ya eh! ¡En el mundo este siniestro de las minas! ¡Ay! ¿Y ahora dónde entramos? ¿A otra zona más profunda y más subterránea? ¡No lo sé! ¡Pero el todo este está aquí! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Es increíble! ¡Habéis encontrado la salida en vuestra primera incursión! ¡Yo casi siempre me pierdo! ¡Vale! ¡Ya me lo había dicho! ¡Ah! ¡Por cierto! ¡Me da otra vidita! ¡Qué grande! No sé si 60 es el máximo gente. No sé. Lo metemos por el tubito. Y vamos a una zona aún mucho, mucho, mucho más profunda. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué miedo me da! ¡Qué miedo tengo! ¡Ojo! ¿Estamos ya? ¡Casi en la zona más baja! ¡Y esto es un desafío! ¡Coliseo! ¡Pungyigi! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a llevarnos esta cosita! ¡Venga! ¡Perfecto! ¡Las pompas! ¡Pues no lo sé compañero! ¡Pero! ¡Ay! ¡Pantamas! Tengo que hacer que vengan todos hacia la luz. ¿Y esto qué es? ¡No! ¡Espérate! ¡Que no le he dado la luz! ¡Mario suelta de sombre! ¡No, no, no! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Malditos! ¡Ay! ¡Me matan! ¡Vale! ¡Bien! ¡Lo tenemos! ¡Veinte segundos! ¡Ah, vale! ¡Esto movía los focos! ¡Ay! ¡No había entendido lo que hacía! ¡No pasó ni media! ¡Oh! ¡Esto me gusta! ¡Soy Tarzan! ¡Espérate! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Me ha dado, tío! ¡Ah! Vale, me da a mí que esta no me lo voy a pasar, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Vamos, mini Mario! ¡Enfréntate a todos! ¡Y vence! ¡Ah! ¡No sé, tío! Para mí que esta va a ser difícil. ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¿Puertas del mal? ¡Ah! ¿Qué pasa si me meto por una puerta? ¡Salco por aquella! ¡Ay! ¿Y ahora dónde voy? ¡Y tengo que enfrentarme por aquí a una puerta mortífera de estas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Picha! Y ahora la mato. ¡Vale! ¡Si entro por la puerta la mato! ¡Ja! ¡No! ¡No! ¡La he liado, tío! ¡Maldita sea! ¡Ya voy! ¡Llevo ya 80 segundos! ¡No puede ser! ¡Tenía que haber saltado al otro lado! ¡A ver! ¡A ver! ¡Aquí nos colamos por aquí! ¡La puerta se abre! ¡Pero yo tengo que ir por aquí! ¡Pim! ¡Y ahora entro y la mato! ¡Vale! ¡Bien! ¡Madre! ¡90 segundos ya, gente! ¡Este lo estoy haciendo fatal! ¡Pero es que me han pegado demasiado! ¡Vamos, Mario! ¡Venga, hombre! ¡A ver si somos capaces de conseguir por lo menos dos! ¡Dos estrellitas! ¡Dos moneditas de esas! ¡Uy! ¡Pero si! ¡Ay, maldita sea! ¡El ácido sulfúrico en la muerte! ¡A ver, gente! ¡Corre, corre, corre! ¡Hacemos así! ¡Ya que hacemos así! ¡Movemos todas las luces por todas partes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Vamos, fantasmitas! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Solo falta uno! ¡Vamos! ¡Ese se muere! ¡Y vamos a toda velocidad! ¡Perfecto! ¡Mapa número dos de las lianas! ¡Vamos! ¡Venga, que ya tengo 25 segundos! ¡Y ya las llevo todas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Siguiente objetivo! ¿Cuáles eran? ¡Ya no me acuerdo! ¡Ah, las puertas de la muerte! ¡Era esta puerta! ¡Bien! ¡Esta puerta! ¡Entro por allí detrás en esta puerta! ¡Y ahora en esta puerta! ¡Entro por aquí! ¡Y esta puerta que hay aquí revive! ¡Que tengo que soltarla encima! ¡Y así matarla! ¡Y así quedarme a este lado! ¡Pero pasar por el otro lado! ¡Y así cargármela! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡46 segundos! ¡Vamos, Mario! ¡Corre, corre, corre como un condenado! ¡Corre como un condenado! ¡Corre como un condenado! ¡Y el último mapita! ¡Era el de los bichos de ácido sulfúrico! ¡Venga, venga, venga! ¡Aquí a este me lo cargo ya! ¡Y ahora este con el cacharro este! ¡Función espectacular! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Solo faltan dos! ¡Solo faltan dos! ¡Mario! ¡Este de un salto! ¡Toma! ¡Y el otro que se me escapa! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Le salta de encima! ¡Penado! ¡Bien! ¡68 segundos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos! ¡Corre, Mario! ¡Corre como un condenado! ¡Bien! ¡Y una semillita maravilla para mí! ¡Toma! ¡Bien! ¡Somos buenísimos, gente! ¡Somos buenísimos! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! ¡Yeah! ¡Vamos ahí! ¡Y aquí además! ¡Madre, ya tengo 999 monedas! ¡Aquí además abrimos otra zona oculta y misteriosa! ¡Y bien! ¿Otras ruinas de gelatina? ¡No lo sé! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ruinas! ¡Conzoñosas! ¡Dificultad! ¡Cuatro estrellas! ¡Madre mía! ¡No, otro mapa difícil, gente! ¡Me voy a morir, eh! ¡Me voy a morir! ¡Madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero bueno! ¡Vamos a dejar aquí un nuevo episodio de Mario Wonder, gente! ¡Espero que os haya encantado! ¡Espero que os hayáis divertido! ¡Que os lo hayáis pasado bien! ¡Yo voy a guardar la partida! ¡Venga! ¡Que llevo! ¡Hoy hemos hecho un avance en las minas espectacular, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha sido maravilloso! ¡Pero venga! ¡Espero que os hayáis divertido, gente! ¡Que os lo hayáis pasado bien como siempre! ¡Ya sabéis que un pequeño like ayuda muchísimo a que los vídeos funcionen bien! ¡Espero que os haya entretenido un ratito! ¡Muchísimas gracias por ver la serie conmigo! ¡Que paséis muy buen día! ¡Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Pero sean amigos! ¡Pero sean amigos! ¡Gracias!